Agradecemos a toda la gente que sabe nosotros, y aquí está, porque promesa es promesa, con ustedes, la reina Elizabeth Alba. Y porque no pude olvidarte, no pude fallarte de mi corazón, por eso te canto, a ti mi amor. Cantinero, más cerveza, quiero emborracharme esta noche, no quiero saber nada de él, mi corazón sufriendo está, en cada vaso que yo llevo. Quiero olvidarme tu poder, sírvame más copas, amigo, mi corazón sufriendo está. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Y sírvanme más, más copas, amigos, que lleve un dolor en el alma, por esta traición, y por eso, salud, salud. Cantinero, más cerveza, quiero emborracharme esta noche, no quiero saber nada de él, ese hombre me engañó, en cada vaso que yo llevo. Quiero olvidarme tu poder, sírvame más copas, amigos, mi corazón sufriendo está. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Mi amor, tu traición, me tiene bebiendo, en las cantinas, por tu amor, y de lo dice, reina Elizabeth Albán. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Borrachita en las cantinas, solo por tu culpa, mi amor, esta cerveza que yo veo, es un consuelo, amigos. Pepe Lucho. ¿Den ese nombre? Javier Yucasaca. Súpera la cooperativa Santa Isabel. Saludos para Estados Unidos, ecuamanti. Saludos para Estados Unidos, ecuamanti. Esta es tu canción, escúchalo, mi amor. Y en las lejanías, nunca, nunca olvidarás, el amor que un día trae. Cuando te fuiste de milagros, nunca dijiste dónde vas. Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor. Y tú muy lejos de mi patria, y yo llorando por tu amor. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por tu amor. Ay, amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz. Como quisiera hoy tenerte, y entregarte todo mi amor. Como quisiera hoy tenerte, y entregarte todo mi amor. No separarme de tu lado, ni muy feliz de ser los dos. No separarme de tu lado, ni muy feliz de ser los dos. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por favor. Ay, amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz. Reina Elizabeth Albán, les canta a todos los ingratos, que se olvidan, que tienen un amor. Reina Elizabeth Albán, les canta a todos los ingratos, que se olvidan, que tienen un amor. Reina Elizabeth Albán, les canta a todos los ingratos, que se olvidan, que tienen un amor. Con la música de nuestra tierra, que es de la mejor. Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas. Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor. Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por favor. Ay, amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz. Como quisiera hoy tenerte, y entregarte todo mi amor. Como quisiera hoy tenerte, y entregarte todo mi amor. No sé pararme de tu lado, ni muy feliz de ser los dos. No sé pararme de tu lado, ni muy feliz de ser los dos. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por favor. Ay, amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz. Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas. Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas. Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor. Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por favor. Ay, amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz. Como quisiera hoy tenerte, y entregarte todo mi amor. Como quisiera hoy tenerte, y entregarte todo mi amor. No sé pararme de tu lado, ni muy feliz de ser los dos. No sé pararme de tu lado, ni muy feliz de ser los dos. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por favor. Ay, amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz. Y como bailan los inmigrantes, saltando, saltando, las palmas, las palmas, arriba, arriba, así. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por favor. Ay, amorcito de mi vida, regresa pronto por favor. Ay. Gracias por ver el video